Como William Cortés Muñoz, de 54 años, fue identificado al hombre que perdió la vida cuando circulaba por la vía que une a los municipios de Aguachica y Gamarra, sur del Cesar. El accidente de tránsito en el que perdió la vida William Cortés se registró en las últimas horas, cuando a bordo de una motocicleta de placas DJP48E, color negro, impactó contra un objeto fijo. Como consecuencia del impacto, este hombre falleció en el lugar de los hechos. Al lugar llegaron autoridades de tránsito y transporte, quienes realizaron la inspección al cadáver y a su vez investigan este hecho. El cuerpo de William Cortés fue enviado hasta medicina legal con el fin de que se realice la necropsia respectiva.